La esperanza que nos trajo Cristo es la certeza de que el pasado se queda en el pasado y de que si caminamos con él, el futuro se nos promete mucho mejor. La venida de Cristo es la esperanza de que siempre podemos mejorar, de que no nos tenemos que quedar atascados en nuestros errores o en nuestros esquemas, sino que siempre hay algo más allá, porque Cristo está con nosotros. Te invito el día de hoy a que hagas una lista de aquellos cambios que necesitas hacer en tu vida, de aquellas cosas que no has logrado vencer, pero que tu corazón te dice que puedes vencer si lo haces con Dios. Llévalos frente a la Eucaristía y pídele a Dios esa gracia y esa fuerza para poder vencerlos, porque sólo Él te los puede regalar. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!